El problema del agua potable en el sector Ugamba, aquí en San Francisco de Macorís, se ha convertido en una de las demandas principales de los comunitarios. Así lo expresó este miércoles Hipólito Almonte. Continúa teniendo problemas de agua, hemos estado en contacto con el ingeniero Juan Carlos, pero las tantas averías que hay en la calle principal, que comunica la escuela Polina Valenzuela, no ha dejado que Ugamba sea feliz con lo que es el preciado líquido del agua potable. Por lo que volvemos a hacerle un llamado de nuevo al ingeniero Juan Carlos, para que envíe la brigada y que pueda resolver de una vez y por todas las averías que hay en la calle principal, que comunica la escuela Polina Valenzuela. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.